La Santa Eucaristía que se realizó en honor a la Reliquia de San Pablo II, la tarde de ayer, fue presidida por Monseñor Silvio Báez, junto al clero de la diosis de Managua, en donde participaron miles de personas devotas, que desde tempranas horas llegaron para poder venerar la Reliquia de San Juan Pablo II. En la homilía, Monseñor Silvio Báez habló que las sagradas reliquias del Papa San Juan Pablo II son amadas por toda la Iglesia Nicaragüense. Un ejercicio de fe, una oración en la que nos acompaña el testimonio de vida, una intercepción del cielo de San Juan Pablo II, donde todos los santos se manifiestan y siguen en comunión con nosotros. Los santos se manifiestan los hermanos y hermanos. Los he oído hoy en el nombre de Jesucristo, en la Santa Iglesia, en el Gran de la Iglesia, en el Gran de la Iglesia, para presidir el juicio y generar con devoción, la Sagrada Reliquia del Papa San Juan Pablo II, tan amada por toda la Iglesia Nicaragüense. Esta reliquia estará hoy en Catedral de León, día en que San Juan Pablo II tuvo uno de sus atentados, trasladándose el día siguiente a Catedral de Matagalpa, el día 14 de mayo, partiendo así el 15 de mayo a México. Con cámara de Fernando Rivas, para Panorama Cristo TV, les informó Josbeilín Arias.